Nos encontramos en la Quinta Poniente Norte, justo en el barrio Niño de Atocha. Estamos viendo la Piedra Sabia. Dice el letrero. Los conocimientos milenarios de esta piedra nos ayudan a entender mejor el mundo. Sus claras señales son mensajes que nos dan luz en el largo y oscuro camino de la vida. Si está mojada, es que está lloviendo o le echaron algo. O se orinaron. Bueno, eso yo lo inventé. Si está seca, es que no está lloviendo. Si está caliente, es que hace mucho calor. Si tiene polvo, es que no la han limpiado. Si se está moviendo, es que hay temblor. Si no está, es que ya se la robaron. Si huele feo, es que alguien hizo cochinadas. Si está rayada y grafiteada, es que ya no hay respeto. Además, es relajante. Solo basta con que apoye su cabeza. De preferencia a la frente, fuertemente. Y de un solo jalón en cualquier parte de la misma. En caso de que no funcione, al primer intento, repítalo cuantas veces sea necesario. Pero de que funciona, funciona. Usted nomás siga intentando. Ahí está el dato. Bendiciones, amigos. Bendiciones. Saludos. Bendiciones, amigos.